¡Ay! ¡Ay! ¡Está enredado, compadre! ¿Qué yo te hice? ¡Mójatelo ahí! ¡Mójatelo ahí! ¡Mójatelo ahí! ¡Está bien! ¿Para qué te moje los labios? ¡Esta es porque te dijo que te moje los labios! ¿Para qué? Señores, ¿quién está para el colmado? Escuchen la vuelta. Diablo, tiene su cuarto, dije que no tenía diablo, que palomo, dije que no tenía dinero y tiene 500. Mira, tú viste que yo tenía 100 y lo gasté en la empanada. Diablo, le vamos a montar esa pila. Viejo, que no tenía... Vamos a poner a Nadilia a enamorarlo. A ver qué él dice. ¿Eh? No, no, no. Vamos a poner a Nadilia a enamorarlo, a ver lo que él dice. Esta noche amanecemos juntos. Ajá, dije, porque estamos por Jarabacoa, andando. Entonces, vamos a decir que nos vamos a quedar amanecer y que él se va a quedar a dormir con ella. A ver qué es lo que él dice. Él va a amanecer conmigo. Yo le voy a decir que se pase para acá adelante. Ustedes verán que tripa con quien dé unir pie. Pero lo descubrimos para que le vamos a montar esa pila. Vamos a preguntarle primero. De los 100, que él dijo que no. Diablo, qué malo. Que compre algo. Ven para adelante, ven, que me voy a costar un chingón. Que compre algo. Que compre algo. Para ti. Que al carro no la van y ya te ven por dentro. Ahí te le da un sueño. ¿A quién? A ti. Ajá, pero que tú quieres. Loco. Los 100 pesos que tú gastaste, ¿en qué fue hoy? Que 100 en 50, por. Tú dijiste que tenías 100 y que los gastaste. Sí, los gastaste en... Ah, y ya lo gastaste todo. Ajá. ¿No tienes más? Claro, yo tengo mi casa. Ajá. ¿En tu casa? Ajá. O... ¿Qué vamos a comprar? Eso es... Entonces, si uno tiene hambre, ¿qué para llegar a tu casa? Pues uno va a comprar. Yo sé, yo no tengo cuarto. ¿Lo juro por tu mamá? ¿Lo juro por tu mamá? No, yo tengo, yo tengo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y por qué diablos? Tú eres falso. Yo te voy a explicar. Tú eres... Ey, tú eres malo, loco. Yo te he demostrado. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Míralo ahí. Pues yo tengo. Ya yo lo había visto. Pero tú dijiste que no tenía dinero. ¿Y por qué dijiste que no tenía? No, pero tú me preguntaste. ¿Qué tú hiciste con los siempre? Ajá. Yo te dije, dame siempre. Si tú me dices, no tengo. Dijiste, no tengo. Ah, verdad. Tengo una panada esta mañana. Yo no tengo una panada. Oye, yo no tenía. Y le diste lo que empezó a la Biblia que te quedan. Y eso, y magia apareciendo, desapareciendo. Oye, ahora... Él como que siente algo. Él como que siente algo por mí, ¿quién? Porque él te queda... ¡Ey, maldita loca! Porque dame... La Berry. Si que dame 20 pesos, mire de dónde le salió. Ay, él te lo dio sin tu pedir. Por el café. 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 Todo lo que tú quieras. Toda la vaina. Todo lo que tú quieras. Yo no tengo por qué negaste dinero. Y por qué lo negaste? Yo no negé dinero. Tú dijiste que no tenías. Tú me dijiste casi ahora que lo tenía en tu casa. Hay dinero en mi casa. Ajá. Y eso más. Pero que tú dijiste que no tenías. Tú no más me dijiste que tenía en tu casa, que aquí no. Diablo. Ah, bien. Tú dijiste que nada más tenía en tu casa. Sabiendo yo que él nada más come cuando carne con... ¡Ey, maldita loca! ¡Oye! ¡Oye! No me ha tomado. ¿Por qué? ¡Oye! No me ha tomado. Y con mariconería ella es hembra. Pero es lo que tú dices. Ella es hembra, mariconería. Fui fuera yo. Esta noche tú vas a ser mío. Sí fuera yo fuera yo. ¡Ay! Esta noche tú vas a ser mío. ¡Ay! Porque tú no estás enamorada de tú. Porque tú me gustan los bonitos. Porque me gustan así, flaquito, chiquito. Que no me ha tomado. Es que esa es lo que era loco. Tú eres mío esta noche. Oye lo que hay. Esta noche vamos a amanecer juntos tú y yo. Sí porque... Esta noche no se duerme. Porque mira. Haremos locuras de amor. Hay una sola habitación. Y oye lo que ella te va a hacer. Te acariciaré y tú me besarás. Haremos el amor una y otra vez más. Te sorprenderé con mis trucos de amor. Te haré tan feliz que nunca podré olvidar. No. No. Nosotros tenemos que quedarnos amanecer. Mira él tiene la piel suave. Porque a qué hora tú pretendes que bajemos para allá. Un bebé. Con un bebé. Con un bebé. No, la verdad. En la habitación nada más hay dos camas. Entonces una está ocupada y la otra de nosotros. ¡Ay! ¿De quién te ocupas? La cama. Tú y mía, mi amor. Mira otra. ¿O tú prefieres dormir con nosotros dos? No. Oye lo que vamos. Ajá. Ustedes dos con una nabilia y yo solo. ¿Y por qué? No papi te vas a dormir conmigo. Oye lo que hay. Oye lo que hay. De hace mucho tú me gustas. Y yo necesito... ¡Galdiado papi! Caricias. Perdida. Capacitente. Caracitente. 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 Caricias prohibidas. Capaces de mover. Puede. Puede. Y estalla el volcán. Yo sabía. Que sentía tu cuerpo. Tu última cota. Y casi sin ganas. De cualquiera guardiendo. Dime. Caricias que la hacen. Olvidar el tiempo. Y volar y volar. Pota el cinturón. La Berries. Loco no me digas. Oye lo que vamos a hacer. A ver no me tope. Oye cariño lo que vamos a hacer. No me digas cariño. Vamos a tener una noche romántica. Vamos a comprar una fresita. La Berries. Con un chocolatico. Con un chocolatico. Con un chocolatico. Con un chocolatico. Y a pasarla. Y a pasarla. La vamos a pasar. La vamos a pasar de... Pero yo no sé. Yo te pregunto a ti. Ella hembra cuál es el problema. Que la vamos a pasar de... No me tope. 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 Deja que ella diga. A ver. ¿Cómo que ella diga compadre esa locura? Pues deje tu frescura. Deje tu frescura. Deje tu frescura. La Berries. A mí no me gusta tener el cinturón loco. Porque yo no te puedo dar. A mí no me gusta que tú esté aquí. Ajá dime. Espéjate aquí mi amor. Compadre esa locura. Hey. La Berries. Hey. Dime. Hey. Te ha cogido. No me tope la cabeza loco. No me tope. Sí. Sí. Que no le diga loco. Que ella es hembra. Hay un hombre. Ay. Miren ese mensaje. Cuando tú veas esto. Yo te voy a decir. Si no hay un hombre. Le faltó los troceros. En ese negocio. Dije. 800 pesos. Y cuando tú te desmontas. Dije. Le faltó los troceros. Se le cayó. Se le cayó. Dijo. 25 de puerto. Quiero que me hagas. Pero mira. Tú supieras que todas las mujeres de Jarabacoa son lindas locas. Y donde tú. Y si tuve una fea no es de aquí. Está visitando a alguien. No. De vacaciones. Exacto. O es familia de él. Está aquí. ¿Cómo familia mía? No te preocupes mi amor. No importa. Yo te quiero así. Hey. Te quiero. Hey. Es una canción. Te quiero así. Con amor que no hay palabras. Yo te quiero así. Te quiero dar amor a ti. A ti. Así. Laila. 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 Taquinín. No importa cómo te llames. No me toco. Ah pero que tú eres muy agresivo mi amor. Tienes que bajarle todo. Y como es que tú te enamoras. Laila. Yo no sé. Tienes problemas. Tienes problemas. Tienes problemas ahora tú. Y este vaso de café aquí. Porque es que tú tienes. Fui yo. Fui yo. No fue a Nadiri. A Nadiri va ahí atrás. Yo no tengo. Ay yo no iba a ir. Te voy a decir. El cinturón. Ponte perro. Ponte. O ya. El cinturón. No me toco. No me toco. Las berries. Mira. Sí. ¿Por qué te dicen ahora hay que las berries? A mí no me dicen eso. A mí no me dicen eso. Es que tú que me pusiste eso. No. No fuera que en este hotel le dicen. Sí. Allí que vamos a doblar ahora. Cariñen. Que no me toco el coño. Cariñito. No seas malo. Te lo ruego. Asomar de tu balcón. Yo te he visto a ti descalzo. Melancólico y borracho como un perro. ¿Acaso te llevan preso? Esos labios que tiene ese bofón. Esos labios que tienen. Esos labios que tienen. Ya te han escrito. De esas palabras. Como muestras que tienes sentimientos. Yo no puedo estar en cojadito. Sí. Lozo amante y bohemio. Un cojadito me encanta. Un Romeo moreno. Un demente seductor. No. No me digas demente. Yo sé que esta noche hoy tú le ves en cuello. No me toco el coño. No me toco el coño. No me toco el coño. A una jornada amorosa la reina la llevo. Es como que le gusta. Y no le encanta. No me toco el coño. Cállate ya. No me toco el coño. No me toco el coño. Pero venga un coño. Pero dame un coño. Deja que diga la Burris. Lo que tú no sabes. Yo te estaba pago así. Me duele el brazo. Dios mío. La Burris. La Burris. La Burris. La Burris. La Burris. Tú sabes que tengo que freno de golpe. No freno de golpe. No freno de golpe arriba de él. Mira tú. Ven maquini. Tanto que te dije yo. Tate tranquilo. Maquini. Mójatelo los labios. Mójatelo ahí. Mójatelo ahí. Mójatelo ahí. Mójatelo ahí. Me dijo que te moja los labios. ¿Máques? Mi frío. Mójatelo ahí. No freno así. No freno. No hable conmigo. Ay mi amor, eso le importa, cariño. Ella no te dijo que te moja los labios. No freno. No eran, se fue un galletón loco. Me lo ha hecho barrio a veces. No me toco el coño. No me toco el coño. Ay papito. No me llores. Dame cariño. Sabes que lo que le duele a ella. Qué amor. No me toco el coño. Me toco el coño. es por eso que te duele verdad a ti no te gusta bañar pero yo te baño yo te voy a bañar ahorita en la noche ahorita nos bañamos los dos ay maldita loca no hable conmigo nos vamos a meter en el jacuzzi papi agresivo me encanta la cara si le va a quedar los hombres agresivos mira 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 que cuerpo ni marchita la veris la veris sale ahí el veris la veris no me tope no me tope loco a usted no le gustan los sentidos y que pasa que cuando te tope el se pone melalcohólico y un poco y a usted le gustan las mujeres claro a usted le gustan las mujeres yubalays yo le voy a quitar eso yo le voy a quitar eso por eso es que le dicen la veris hoy yo le voy a quitar eso es verdad que en ley no que todavía me van David está bien de todas las mujeres de todas las mujeres que están enamoradas mira la única que va a acabar para la historia soy yo eso es agresión te voy a poner una orden de alejamiento oye una orden de alejamiento él te pone una de acercamiento dile ¿eh? loco te cuesta un galletón loco te cuesta un galletón loco te cuesta un galletón mira que sexy se vea mira que sexy para ti mira eso 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 es como si fuera como si fuera lo ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, Burrys! ¡La Burrys! ¿Tú eres ya Miami Beach? Ahora me voy a hacerme el beach Oye lo que hay negro mío, mira ¡Ay! ¡Tita loca! Mira chulo, mi amigo Yo, esta noche voy a pagar todo Yo te voy a pagar todo esta noche ¿Un barrio de ahí? Porque yo vi tu gesto de darme los 20 pesos esta mañana para mi café Porque yo te necesito ¡Ay! ¡Esa tipa es como un pájaro! ¿Por qué? Tú eres... ¡Ele, ella! ¡Ele, ella! ¡Ele, ella! ¡Ele, ella! ¡Puerto! ¡Ele, ella! ¡Ele, ella! ¡Ele, mira! ¡Ele! ¡Ele, mira! ¡Ele! ¡We werden los 10 pesos esta aquí! ¿Por eso era...? lo que pasa lo que pasa es que ya conoce el verdadero amor el verdadero amor míralo aquí por entonces el moreno pero me voy a enderezar contigo yo te quité el moreno fue de la del río yo dije no es mío ese moreno es mío yo no sabes con otra yo le hago su lío y mi pasamontana tu pasamontana la loca esos son mis amores no digas si mira se me desapareció lo mejor mojate los labios baby mojate los labios oye te lo juro loco oye me vuelvo a topar con esa agua y no vamos a la dura y somos trompa cómodo nada más trompa no aguanto ey laberis loco ese tipo como para laberis y porque es que tú hablas tanto de pájaros pájaros porque es que la gente te dice tú tienes problemas dicen que eres afeminado sobrenombres a diario contemplas el suicidio por no ser aceptado no tienes la culpa de ser amanerado se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio lleno de complejo repugnando tu cuerpo queriendo ser hembra pero todo lo puesto oye tu mamá y tu papá tanquilla cuando la conciencia es muy bruta cuesta entender que todos somos igual y vino el extra en un vientre sin voto elegir su preferencia igual ay ama lo quiere lo adora lo consiente lo tiene su regalo lo consiente lo añora lo quienes otros para otros cien por ciento pero se nací así y tú y así me gustan mis niñecas y tú está bien yo te voy a hacer una pregunta de esto inteligente que tú eres homosexual bisexual o heterosexual o transexual el que me pasó esta montaña por ahí está esa fue la montaña que me pasó ay va a ser ese tipo no se calle ese tipo parece que tiene un radio parece que tiene un radio en la cabeza tu que naciste en cabeza y te di un cocotazo con un cuchillo de mesa oh me dio un cocotazo son sobrenombres tu mamá cuando te parió que le ha atacado una pereza le atacó tanto la pereza que le dio al doctor que ese con él es muchacho no me interesa que te diga payaso yo quisiera que tú veas lo nuevo que le pasó al caso ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mi loco, baje la mano ahí. ¿Por qué va a olvidar un burrito? Te ponte la mano ahí, cariño. Déjese lo peor a ti. ¿Qué burrito? No, que no me digas que. ¿Y cómo te digo, perro, me dice el burrito? Mira. Loco, me vuelve así así. Yo, por lo visto, espérate, yo me voy a parar aquí. Ahí, burrito. Oye, tú, o va a ser o lo va a ser. Bueno. ¡Oh, ya! ¡Ah! Es que tú vas a hacer. ¡Ah! 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 Ya, mi amor, no te voy a molestar. ¡Ah! ¡No, ven, ven que no te voy a molestar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! ¡Te relajo conmái! ¡Que yo te hice! ¡Te guapojado! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! –Bueno! –Ya, ya, ya, ya! Vamos. Te va a ir bañado! —ya, mi amor… … rearr хочется que te bañará. ¡Ah! Te va a ir baño. ¡Me estoy excuse meu! ¡Ah! ¡Bye! ¡Me estas mojando… ¡Me esta mojando la piel! ¡Mierre… ¡Ya! Te va a ir bañado. ¡Vente para allá adelante! ¡Vente para allá adelante! ¡Vente para allá adelante! ¡Vente para allá lo voy a h simplify!!! ¡Vente para allá! ¡Vente para allá adelante que voy a chulo ya! ¡En la cámara! ¡Ven, ven! ¡Déjalo botado! ¡Quita tu día ahí! ¡Ya sé que está en el hotel! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo! ¡Juliet! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Ya, por fin! ¡Cumplí mis deseos! ¡Ay, papi, pero no me de! ¡Quiero que le damos vale pan! ¡Ya, está chuleado! ¡Está chulo! ¡Está chulo! ¡Por aquí! ¡Por aquí queda chulo! ¡Ya, tú sé! ¡Ya, tú sé!